Vamos a hablar del estrés y qué caray sucede en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Cuando mi cerebro le dice a mi dedo que tiene que moverse, puedo entenderlo. Pero ¿cómo es posible que el cerebro por sí mismo, de forma automática, pueda empezar este complejo proceso de restaurar el efecto estresante en mi salud? Bien, en ocasiones se trata de un proceso muy consciente, en el que uno para y piensa, ¿cuántos días tengo hasta la fecha de entrega? Dios mío, solo quedan cuatro días, e inmediatamente se obtiene una respuesta de estrés. Otras veces es debido a la pre-consciencia, una palabra que se utiliza en la actualidad, y que quiere decir que es un proceso en el cerebro en el que algo hace surgir una respuesta de miedo de la que no se es consciente. Una de las cosas que se ha observado con las personas que sufren un desorden de estrés postraumático es que en el entorno hay estímulos que provocan el miedo sin que ellos se den cuenta. Ajá, esta persona tiene la misma voz del que me hizo aquello. Ajá, este es el mismo tipo de callejón oscuro en el que me pasó aquello. Es decir, que con unos estímulos pre-conscientes es posible que de repente el corazón comience a latir rápidamente y que la sensación de pánico aparezca. Es posible que todo esto suceda sin darse uno cuenta. Es fantástico. Quiero decir, que ocurra solo pensando algo. Puedo comprender que si me encuentro a un león en la esquina, comience este proceso de restauración del estrés. Pero que solo imaginándome que hay un león en la esquina, comience un proceso tan complicado y sofisticado como el que describes en tu libro, maravilloso y con un título bien gracioso, ¿por qué las cebras no tienen úlceras, dices tú? Básicamente, como tú has dicho, para un mamífero el estrés significa que alguien te va a comer en los próximos dos minutos o que tú estás a punto de comerte a alguien en los próximos dos minutos. Y todo lo que hace el cuerpo en estas circunstancias es maravilloso. Es exactamente lo que debe hacer. Se moviliza la energía. Desde lugares del cuerpo en los que está almacenada, a músculos que se ejercitan, aumenta la presión de la sangre para liberar la energía de forma más rápida y, como has dicho, se cancelan todo tipo de proyectos a largo plazo. Por ejemplo, si te persigue un león, hay que ovular en otro momento. Hay que llegar a la pubertad otro día. No hay que pensar en crecer. La digestión puede esperar. Los anticuerpos ya se crearán esta noche, si es que se llega la noche. Hay que cancelar todo lo que no sea esencial. Por supuesto, el problema llega cuando nos convertimos en unos primates muy sofisticados psicológicamente que pueden generar la misma respuesta de estrés simplemente al pensar, al pasar a un estado psicológico.